El Instituto del Deporte de Yucatán dio a conocer las actividades del 78 aniversario del Estadio Salvador Alvarado, donde se realizará la tradicional carrera, que este año será de 31.2 kilómetros, el equivalente a sus 78 vueltas. Johansen Leonel Macías Medina, encargado del ritual del 78 aniversario, destacó que esperan la participación de 450 corredores y la asistencia de más de 500 personas. La carrera iniciará a las 4.30 de la mañana con la salida del portador de la antorcha desde la Plaza Grande hasta el estadio. Media hora después será el encendido del pebetero a cargo de Leonel Macías Sánchez, para luego dar paso un minuto de silencio para ahorrar la memoria de Raúl Cervantes Blanquet y José Gonzalo Zavala Cervera, quienes fueron iniciadores de este ritual. Simultáneamente, niños y jóvenes con discapacidad nadarán el mismo número de circuitos en la alberca del estadio, además de que se otorgarán diplomas a entrenadores que durante todo el año ayudan a ejercitarse a los que acuden a este recinto. En el marco de estos festejos, se contará con la presencia de un mariachi que dedicará las mañanitas a la Catedral del Deporte Yucateco y un pastel conmemorativo que será distribuido entre los asistentes. En rueda de prensa, Gustavo Carrillo Tello, administrador del estadio General Salvador Alvarado, afirmó que de las 8.15 a las 9.00 horas se efectuará una macroclase de taebo, salsa y zumba, tornos de tenis, segunda fuerza de fronton y ajedrez, una exhibición de halterofilia y dos partidos de primera fuerza de softball. La festividad concluirá con broche de oro a las 19 horas, con la presentación de 12 funciones de box amateur, en el que se enfrentarán jóvenes púgiles de Mérida, Progreso e Isamal. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivision.